Hola, buenas tardes, aquí estamos transmitiendo desde el andador de Tlaquepaque, está muy bonita la tarde, hoy no nos tocó lluvia y quiero mostrarles cómo se ve aquí y cómo se vive Tlaquepaque. Música urbana, está padrísima la tarde, les recomiendo que se vengan a dar una vuelta aquí a Tlaquepaque los espera, desde el andador, bye.